El Poder de la Tarde con César Medina Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos al Poder de la Tarde. Buenas tardes. Adelante, Luis Inmejero. ¿Qué día tenemos hoy? Vamos a ver este fecha. Hoy, 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 hoy. Hoy, 28 de mayo. Te verán. Bueno, hoy, 28 de mayo. Vamos a hablar antes del informe. Es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Una fecha histórica. Hoy, justamente, cumple 28 años. Y esta celebración se debe a una acción que hubo en Costa Rica, en San José. Una reunión realizada después del Quinto Encuentro Internacional de Mujer y Salud. Eso fue en el 1987. A raíz de esto, sale la petición de parte de un grupo de estas figuras que formaron parte de la misma para establecer anualmente un día dedicado a esta acción de la salud de la mujer. Y mire, que es un tema interesante porque lo tocábamos en estos días, hablando de la importancia de que se cuide la persona, en este caso, específicamente a las mujeres que se le da a todo esto. Pero en esta ocasión, 28 de mayo, es a las mujeres de América Latina y el Caribe. Para todas las mujeres que saben que nosotros tenemos un nivel de vida distinto. Geográficamente, el Caribe, Latinoamérica, tiene condiciones especiales. Tanto el clima, tanto la forma de manejarse. Entonces, ese mismo clima produce otras cosas que tal vez en otros lugares no se ven. Por eso es importante que la mujer, en todos los aspectos, sepa cuidarse. Y justamente, de esta Red Nacional de Mujeres de Latinoamérica que hace esta propuesta, la Red de Salud de Mujeres, sale este día, 28 de mayo, de Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. Vamos a ver qué traen los periódicos nacionales, el periódico nacional en esta fecha. Vamos a ver, don Elías. El acuerdo pone fin a crisis en el PLD. Aprueban la reforma constitucional. El pacto incluye nueva modificación con puntos planteados por Leónel. Y el Senado aprobó hoy, a unanimidad, el proyecto que convoca a la Asamblea Revisora. Miren la foto de portada. En primer plano, Reinaldo Pared Pérez. La sesión de hoy en el que fue aprobado en segunda lectura el proyecto que convoca a la Asamblea Nacional Revisora para modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial. En visita al Vaticano, Papa pide obispos de República Dominicana dar atención a los haitianos. Dice ayudar a los inmigrantes, sobre todo de Haití. No admite la indiferencia de los pastores de la iglesia. Médicos paralizan los hospitales de salud pública. Ministra de Altagracia, Guzmán Marcelino, asegura que no ve razón para la protesta. Los médicos del hospital miden mejoría. Educación indaga sobre práctica de juego diabólico. Se refiere al juego de Charlie Charlie. Esas son las informaciones de portada del periódico El Nacional jueves 28 de mayo del año 2015. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el curso de la tarde. ¿Cuál noticia predominante? Principalmente la del Palacio. Dicen que tras reunión con Danilo Medina, los miembros del comité político dicen que la unidad del PLD está sellada. Gonzalo Castillo afirmó que ha ganado la nación, el pueblo y el PLD. Dice, hay caos en hospitales de Santiago por huelga médica convocada. Aumenta la cantidad de pacientes que vienen de otros pueblos y provincias a los hospitales periféricos de los barrios. Esas son de las principales después del medio. Ya tenía ahí esa del paro, ya usted lo dijo, esto. ¿Qué tenemos de la parte política, Caminero? De la parte política hay que decir sobre los acuerdos ya anunciados por el periódico nacional de esta tarde, como tenía que ser, que lograron ponerse de acuerdo Leónel Fernández y el expresidente Leónel Fernández y el presidente Danilo Medina en el sentido de reelección por reelección. Eso no va a estar rubricado a las 5 de la tarde cuando se reúne en la Casa Nacional del PLD. Yo le envié por email esto a las 8 y media de la mañana a usted, diciendo, esos acuerdos están en eso. Primero se convocó a las 9 para una reunión donde Reynaldo Párez Pérez lo iba a conocer. Él después dijo que lo iba a dar en el hemiciclo y luego en el hemiciclo anunció que en vez de palacio, como estaba previsto hacerse, se hará en el Palacio Nacional. En esa aprobación de la reforma de 32 senadores estaban además ahí funcionarios y diputados, oiga bien, diputados de Leónel Fernández y de Danilo Medina dentro del hemiciclo. O sea, en el área donde se estaban viendo. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a mantener los cargos de senadores y diputados excluyendo aquellas personas o aquellos candidatos que tienen una baja popularidad en sus demarcaciones y en las mediciones que se van a realizar. Pero además, en los cargos de partidos, ¿ustedes acuerdan aquellos acuerdos del 2011? ¿Qué se quedaron hasta el 2016? Bueno, se quedarán hasta el 2020, incluyendo a la candidata vicepresidencial, la vicepresidenta de la República también. Eso no va a estar rubricado. Ese es el más importante. Pero esos son los acuerdos que se van a producir. Ese es el más importante y lo otro no se va a firmar. Lo felicito. Usted está como siempre bien al día. Desde mi punto de vista, porque esto se selló fue anoche. Anoche. Sin estar firmado. Una comisión de tres, finalmente, es la que rubricó el acuerdo final. Monchi Fadul, Reinaldo Pared Pérez y José Ramón Perarta. Entraron a las ocho y dos a Funglode y salieron a ley 45. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sin firmar nada. Y sin decir que se iba a hacer nada hoy, había que mandar una señal de los 32. Y le hicieron así. Santiguaro. No, no, no. Eso es un seño. Por eso digo Santiguaro, pero también le hicieron una seña. Así como hace. Y colorín colorado. Eso estaba previsto desde la mañana, pero había mucha gente. Peñaguaba jugó un papel importante. ¿Usted sabe quién jugó un papel sumamente importante en los acuerdos a que se arribaron? Reinaldo Pared Pérez. No, el lideró eso. Que lo lideró. Se convirtió precisamente en la pieza clave que conversó con el presidente Danilo Medina, conversó con el presidente Leónel Fernández y desactivó aquellos que estaban en malquerencias y que ahora van a permanecer en sus pagos hasta el 2020. En política, llévese, no se vaya nunca con el lanzamiento. Nada es predecible. Eso que se van con el lanzamiento, se habla mucho para después recoger. Pero bueno, estos no fueron ni los primeros ni los últimos y siempre habrá así. ¿Usted sabe qué me gustó? Sí. Una expresión suya. Y eso realmente me gustó. Y usted dijo, son muchos los que van, pero pocos los que vuelven. Así es. Las tropas. Y por cierto, ¿cuántas provincias tiene en el país? Incluyendo el distrito. Treinta y dos provincias. Hoy votaron treinta y tres. ¿Usted no sabe por qué? ¿Y por qué? Porque Amable levantó las dos manos. Las dos manos. Y lo contaron dos veces. Amable folclórico. Es folclórico, sí. Porque ya le aprobaron su partido, se llama el Partido Liberal Reformista. En principio, ellos querían que se llamara Partido Reformista Liberal, lo que rechazó el Partido Reformista. Y él gustosamente lo cambió porque fue una táctica para entonces dejarlo Partido Liberal Reformista. ¿Qué tenemos por último, Elías? Mira, aquí el asunto de la reelección ha soslayado un paro de labores por parte de los médicos de los hospitales públicos. Y han paralizado sus labores los principales hospitales. Tenemos imágenes allá, coordinador, por favor, de estos hospitales. Mire, tenemos imágenes del Robert Reed Cabral, el famoso Angelita, que es el hospital infantil pediátrico. El hospital de Mao, donde allá tenemos más de 45 días en huelga paralizados los hospitales. Y la verdad que la situación de los hospitales, de acuerdo con los médicos de Mao y los médicos de aquí, están en una situación precaria. Mire la gran cantidad de gente que tuvo que devolverse a sus casas porque no había atenciones en los hospitales. Bueno, Elías, vamos a esperar que esto se pueda corregir. La ministra... ¿Y aquí en República Dominicana o en otro país que usted está hablando? Aquí. Ah, ok. La ministra de Salud dice que ella resultó sorprendida con este paro. Que la situación... Pedro Sín había dicho que él nunca iba a hacer paro. Aquí en este programa dijo él que el Colegio Médico Dominicano no iba a hacer huelga porque eso era afectar a los más vulnerables. ¿Y qué le pasó? Ese no es Pedro Sín el que lo está haciendo, otra gente. Ese es alguien que se metió en el cuerpo de él. Y déjenme decirles que muy ciertamente, ayer hablaba un televidente que nos llamaba, no son los que pueden pagarlo, los que están sufriendo. Aquí hay mucha gente que tiene necesidades y que lamentablemente son los que hoy en día ir a una consulta o necesitar una emergencia. Lo que hablamos ayer de la medicina. Exactamente. Pero la pregunta mía es la siguiente. Terrible. O sea, ¿quién es responsable de todo esto? El Estado, Elías. El ministro. El Estado. Pero no vamos a echarle la culpa a los médicos. Ya se terminó, se terminó la crisis interna en el PLD. Ya se va a gobernar. Ya se va a poder, exacto. Se va a resolver más. Muy interesante eso. Óyame, muy interesante. Ya se acabó la crisis en el PLD. Ahora ya se van a poder hacer citas, ya se va a poder manejar la situación de la delincuencia, ya se va a poder trabajar. Habrá circulantes. Exacto. Ya todos los problemas que había, vamos a volver a hablar del tema. ¿Quién es el candidato del PLD? Candidato del PLD, Danilo Medina. No, yo digo en el 20. En el 20, Leónel Fernández. El 16. Si no se modifica la Constitución. No es que no se va a modificar. No, si no se modifica, ¿tú no lo sabes? Señores, vamos a la pausa. Escúcheme, escúcheme un minutito, por favor, que yo igual que ella, seguro que hay otras personas que no entienden esta cosa. Se hizo el acuerdo para la reforma actual, hacer una reforma a la Asamblea Revisora, pero también se aprobó una segunda reforma que tiene que ver con lo que planteó Leónel Fernández. ¿Qué planteó Leónel Fernández? Las limitaciones. Llevar, en el caso de, para hacer una reforma a la Constitución que en el futuro se haga con las tres cuartas partes y llevar para convocar una Asamblea Revisora con las tres cuartas partes, con el 60% del electorado para escoger en un referéndum que sea aprobatorio, que se conozca la Constitución, tiene que sacar un 60% y no un 30%. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Hoy es jueves de Contenir. ¿Qué programazo, compadre? Aquí está Gamal. Vamos. Y con Patricia. Y Rienzi para este. Patricia Vino. Ahí está Patricia. Actívense fanáticas. Ya la veo. Y Rienzi también. Wow. Ya la veo. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Saludos señores, que gusto, que placer nuevamente con su programa. En estos días así, días como este, festivo, es un gratísimo placer compartir con ustedes en un jueves en un jueves de contenido que va a ser muy placentero en una fecha como hoy, escuchar este contenido cultural, cinematográfico, de género literario, de todas las diversidades como ustedes van a ver. Y miren el staff de nosotros completito, como está aquí, el director puede hacer un paneo, porque estamos haciendo apenas la introducción para irnos entonces a la pausa y regresar con el jueves de contenido de siempre. No importa que sea festivo, jueves de contenido de siempre, con la superestrella Gamal Michelin y con el vivo y superastro que sube los ratings Rienzi y Pared Pérez. Eso lo vamos a ver hoy en este contenido de jueves. No importa la festividad, no importa, es lo importante que usted esté en su casa disfrutando de este manjar de cultura en general. Regresamos en breve aquí en jueves de contenido del Poder de la Tarde. Bueno, como le dijimos en la presentación, este es jueves de contenido. Señores, vamos a escuchar a nuestros guías, los conductores, ¿no? Y le pedimos que disfrutar del contenido de este jueves. Gamal. Buenas, Luisín. Quiero dar las gracias a Rienzi y a mi amigo, porque él hizo un estudio de mercadero. Le ha picado. ¿Y cuál es el resultado? Ya estaban llamando a los anunciantes y todo. Pero ya con reincidencia aquí yo sé que se recupera. Y que se necesitaba una fuercecita de Rienzi para que esto cogiera cuadros. Y darnos el crédito a todos, que inclusive el día de fiesta trabajamos. Ahora, te voy a decir algo de la llamada, porque uno hace su payón. Yo no la hago, pero se hace. Verdaguer dice que él escribió un libro y la editora recibió 10.000 cartas pidiendo que publicara la segunda edición. Y dice él, un hombre que se siente escribir 10.000 cartas merece que lo publiquen otra vez. Fue el que le escribió él mismo. ¿Y cómo dejó el mismo estilo en cada una de las cartas? No, hombre, no, que fue el que le escribió. Sí, pero él mismo escribió para que la editora le publicara las otras. Pero ¿cómo él lo hizo? Es un chiste, o sea, diferente. Ah. Es un chiste, claro. Mira, que ustedes dos juntos, ¿qué tema vamos a hablar? Señores, tenemos un tema interesantísimo, porque es de cine, que tenemos al experto y al perito. Y vamos a hablar, es verdad, de la trilogía del Padrino, que personalmente las dos primeras, que creo que es la única serie de uno y dos, de primera y segunda parte, porque los españoles decían que nunca segunda parte fueron buenas. No es verdad. La uno y la dos del Padrino ganaron premio de mejor película del año. Fíjate que inclusive hay comentaristas, yo prefiero la uno, hay comentaristas que prefieren la película dos, el Padrino dos, que es fantástica. Y trajimos un PowerPoint para ilustrar al público y poder ver cómo se construye esta película, esa trilogía del Padrino uno, dos y tres. Y yo le voy a decir algo a la gente que hace negocio, a los políticos. Oye, es un manual, es un manual de sabiduría. Eso es como leer a Baltasar Gracián en el Arte de la Prudencia. Los consejos, las frases que parecen clichés porque se repiten mucho. Como le voy a hacer una oferta que no podrás rehusar. Él no diga lo que tú estás pensando, mantén tu enemigo cerca. Y esas frases las vamos a analizar hoy. Las vamos a analizar hoy. Los políticos deberían ver con más cuidado la trilogía del Padrino. Inclusive hasta la muerte de Luquez y con los lentes. Que el individuo le dice al oído, el poder agota a los que no lo poseen. Hay una visión del poder muy interesante en esas películas. O cuando Michael dice que no hay nadie que no pueda ser asesinado. Cuando tienen a Pentangel en una cárcel de máxima seguridad. Oye, y lo inducen al suicidio. Todo se puede. Entonces, vamos a la próxima diapositiva. Para empezar con Rienzi a hablar ya de la construcción de la película El Padrino. Miren los rostros claves. Rienzi, ahí te voy a dar, para que tú expliques algunas cosas. Cómo se hizo la película y eso. Pero esencialmente para el público en datos. Mario Puzo es el autor de la novela, que era un jugador y un individuo que tenía problemas económicos en ese tiempo. Cuando se la vende a la Paramount. Albert Rudick aparece ahí con Barbra Streisand. Es el productor. Francis Ford Coppola fue el director en las tres películas. El actor del Padrino en el número uno, que gana el Oscar, el mejor actor, pero lo rechaza es Marlon Brando, una leyenda. El que también trabajó en un tranvía llamado Deseo como actor principal. Y el de la derecha es Michael Corleone, otra figura, que ese sí trabaja en la trilogía completa. La película fue una película de bajo presupuesto, pero un éxito rotundo comercial. Dinos tu rigencia a resolver el Padrino para que nos introduzcas el tema. Bueno, buenas tardes amigos televidentes. Antes de comenzar a hablar del Padrino, tengo que decir que hay una persona en el mundo que es fanático, fanático, fanático del Padrino. Y que se sabe hasta el diálogo de todas las películas, que es mi hermano Carlito. Si yo no digo esto, voy a tener problemas en mi casa porque me da mi pela. Entonces, creo que ahí va... ¿Y él se la sabe los diálogos? No, él se sabe el guión completo del Padrino. ¿Y el mayor que tú te puede dar? No, él habrá visto no sé cuántas veces. Él se sabe todo. Brillante, escogidito. Incluso, y no hay una memoria de elefante. Privilegiada. Que incluso, Carlito, para él no existe más película en todo el séptimo arte que nada más que él sea el Padrino. Para él, el Padrino es la mejor película. Bien, ¿cómo surge el Padrino? En el año 1967, Mario Puzo tenía el borrador de una novela, pero como dice Gamar, él tenía deuda. Tiene una deuda de 12.500 dólares para el año 1967. Y se encuentra con Roger Evans, que era el productor ejecutivo de la Paramount Pitcho, que era una compañía de la Golf and Western. Recuerda del padre de Dominique Blundock, Charles Blundock. ¿Qué resulta? Él le vende los derechos de la novela a la Paramount. Y en el año 1969, sale a la luz pública la novela. Y es un éxito total. En un principio, Mario Puzo pensaba poner la novela mafia, pero entendió que la palabra mafia es una palabra muy fuerte. Y se la cambió por el Padrino, The Godfather. Bueno, cuando la novela es un éxito total, bueno, la Paramount dice, bueno, pero si ya compramos los derechos de la novela, vamos a hacer la película. Pero en un principio, la idea no era hacer una película de grandes presupuestos. Era una película de clases de serie B, e incluso de lo que tenía en presupuesto eran 6 millones de dólares para hacer la película. Y dice, bueno, ¿y a quién contratamos para dirigir la película? Bueno, empezaron un principio en Sergio Leone. Sergio Leone es el director del bueno Armario El Feo. Pero en ese momento, él tenía un proyecto de hacer una película que se llama, que también es de la mafia, Érase una vez en América. Y luego, como él no podía, pensaron a Peter Bodanovich también. Pero él estaba en proceso de otras películas. Y dice, bueno, ¿a quién contratamos? Bueno, hay un ítolo americano de nombre Francis Ford Coppola, que en su currículum lo más importante que tenía era co-guionista de la película Patton, del año 1970. Y como la película era de bajo presupuesto, pues se la dieron a Francis Ford Coppola, que era el ítolo americano. ¿Cuál va a ser el personal principal? El personal principal era Vito Corleone. ¿Y a quién contratábamos? Bueno, Francis Ford Coppola pensó, bueno, el único que yo entiendo que debe de personificar el papel de Vito Corleone es Malombrando. Pero los estudios no querían a Malombrando, porque Malombrando era una persona muy conflictiva. Y le pusieron tres condiciones a Malombrando. Primero, que se iba a contratar por el salario mínimo. Segundo, que por cada día que se atrasaba tenía que, Malombrando, cubrir el costo. Y tercero, que tenía que hacer audición. Porque como él era Malombrando no tenía por qué hacer audición. Esas tres condiciones Malombrando la aceptó. Y le dijo, bueno, yo acepto el salario mínimo, pero primero, un porcentaje de la taquilla. Es decir, el 5% de los ingresos de la taquilla yo lo acepto. Como en un momento dado la película pensaba que no iba a ser tan extraordinaria, pues lo aceptaron. Segundo, fue hizo audición. Se transformó. Se metió algodón en la boca. Se puso la cara, como ustedes ven, como si fuera una persona de más edad. Y tercero, pues dijo que sí, que iba a aceptar. Que cada día que se atrasaba iba a apagar. Después, todos los elencos de más eran personas novatas. Al Pacino no lo conocía nadie. Y James Gunn no era una persona tampoco muy famosa. Lo único que pudiera tener algo era Robert Duvall, que había hecho dos o tres películas en los años 60. Pero Freddy Pacino habían hecho Don't Day Afternoon. No sé después, porque Tales de Perro, que es la que tú dices, es del año 1975, una película dirigida por Cine Lume. Excelente, por cierto. Sí, claro. Entonces, ¿qué resulta? Todos los que estaban ahí eran personas novatas. Y empieza el rodaje en el año 1971. Y en el marzo del año 1972, en la ciudad de Nueva York, se estrena El Padrino. Bueno, desde el momento que se estrena El Padrino, una película de casi tres horas de duración, dos horas cuarenta minutos, pues la crítica y el público se fue en elogio. Y como dice Gamar, hay una serie de frases que han marcado la historia de El Padrino y fue nominada a seis premios Oscar ganando tres de ellos. O nueve o diez premios fue nominado y ganando tres de ellos. No sé si hago una pausa para darte paso a Gamar en que pueda seguir hablando. Hay una pregunta ahí. Hay una, creo que en la primera fotografía que nos presentaron aquí en ESA, ahí está Marlon Brando con un gato. La historia que tengo es que este gato no fue planificado. Que era el que estaba en el estudio. Él cogió el gato y se comenzó a hacerle así. Y eso entonces, lo dejaron en la película y quedó como si fuera planificado. Miren, la escena inicial de El Padrino, parte uno, que es cuando hace un primer plano a Bonacera, donde él está hablando que él cree en América y todo lo demás. Él está junto con el Marlon Brando que es El Padrino. Hay un contraplano extraordinario en el cual Bonacera está abajo y El Padrino está arriba. Una demostración visual donde El Padrino está superior a la persona que le está pidiendo el favor, que en este caso es Bonacera. En ese momento, El Padrino tiene un gato en las piernas. Es cierto. Esa escena, como muchas más que vamos a ir detallando, no estaba en el guión. Bueno, resulta que Marlon Brando improvisó mucho. Como era el actor de más experiencia, pues ayudó bastante a la improvisación. Y Francis Ford Coppola se sentía a gusto porque cada una de esas cosas fueron saliendo a pedir de boca. Yo diría que son de esos momentos estelares cuando las cosas van a surgir de la manera excelente. Pues Marlon Brando, pues ve a ese gato que estaba rondando los estudios, lo toma y se lo sienta. ¿Por qué? Porque hay una antítesis de lo que es el personaje con lo que es el gato. El gato es un animal doméstico, es un animal de ternura. A muchas personas de ciertas personalidades les gusta, pero entonces ¿quién es él? Él es un matón, él es un gánster. Entonces hay una antítesis de lo que él es él con el personaje, con el animal que representa. No tiene un pitbull ahí, es un perro. Con la ternura del gato y la ternura que es. Es una forma de darle humanidad, entre comillas, al personal que representa. Pero no es la única escena, Rienzi, porque recuerda, por ejemplo, el toma a Johnny Fontane, que lo puso al lado de Sinatra, porque se decía que era él el personaje que representaba, y le dice, ¿cómo tú estás cuidando tu familia? ¿Tú pasas tiempo con tu mujer? Y se queda como callado y se sonríe y dice, porque el hombre que no pasa tiempo con su familia no es un hombre de verdad. Sí. Fíjate, tenía convicciones el padrino, serias. Porque resulta que la convicción del padrino es la unidad familiar. Y con la droga, yo no vendo droga, le hace daño a los muchachos en la escuela. No, no, exactamente. Lo de ello era el juego, básicamente, y bueno, dentro del juego, pues muchas veces vienen ya los asesinatos, los matones. Es una cuestión del poder. Pero, fíjense que en Nueva York, en esa época, habían las cinco familias más importantes desde el punto de vista del bajo mundo. Fíjense que en la primera película nunca se mencionaba la palabra mafia, ni la cosa nuestra tampoco. No se mencionaba en la primera película. En la segunda, sí, se habla de la cosa nuestra. Pero, porque hubo un escarceo entre los ítoloamericanos que tenían el temor de que su nacionalidad, los inmigrantes italianos, fueran desfigurados en la película. Incluso la mafia, se dice, que intervino prácticamente para evitar que se diera un matiz que no era el que realmente habría. O sea, que fueron asesorados por la propia mafia para que la actuación fuera más cercana a la realidad. Se dice, no. Ellos estaban atentos a ver de qué forma el tratamiento que la película le iba a dar a la comunidad italiana de la época a la cual ellos representaban. Pero a los italianos les gustó la película después. Sí, claro. Una pregunta, una pregunta. En principio, ¿se trató de hacer una trilogía de la película o una sola película y fue el éxito? El éxito lo provocó. Incluso, en un momento, Francis Ford Coppola no tenía en mente hacer una segunda película. Es más, él ni pensaba hacerla. Ni tampoco tenía en su idea hacer, volver a dirigir la segunda parte. Lo que pasa es que la película llega a producir, bueno, casi 200 millones de dólares de la época. Entonces, ya los estudios dicen, bueno, pero aquí tenemos una mina de oro. Vamos a seguir produciendo y hacen la segunda parte. Yo tengo una pregunta y es una curiosidad que me da con todo este tipo de películas que se vuelven tan importantes y tan famosas que hay que darle secuencia. El guión. Se supone que yo tengo la idea, tengo el libro armado, el montaje, pero el guión se basa, no siempre, dentro de una novela o dentro de algún escrito, están todos los textos. ¿Cómo ese guionista se maneja con esa parte? O si es directamente con el productor. Es un guión adaptado, acuérdate. Exacto, es un guión adaptado de una novela, pero precisamente porque no... Que ganó ese Oscar, que es de guión adaptado. Pero como no todo está escrito en la novela, de lo que se dice, se narra en muchas partes. ¿Cómo se hacen las películas con eso? ¿Es que la persona va guiándose de la mente de lo que le da? ¿O es ya una dirección que lleva de algo? Mucha inteligencia. Mira, la ventaja del cine es que tiene la libertad de tú poder jugar con los personajes. Con la licencia. O sea, hacer diferentes tipos de situaciones que muchas veces en el libro no está. Claro, siempre y cuando no pierda el hilo conductual de la obra. Sin embargo, este es uno de los casos raros en el cual la película es mejor que el libro. Yo leí el libro, sin embargo la película es mejor. Casi siempre el libro es mejor que la película. Porque es difícil tú condensar una obra de mil páginas en una película de hora y media. No solamente eso, es el hecho de que cuando tú lees un libro, la imaginación tuya te dibuja el personaje tal como tú lo estás creando. La única persona que tiene la realidad de ese personaje es tú. Y tú hablas en palabras, en el libro es que lees un libro. Y tú, y el libro es la imaginación. ¿Qué es lo que significa Amal aquí? No, yo creo que, fíjate, elegimos algunas escenas claves. Por ejemplo, la boda de Connie. La boda es un punto clave en la película y ahí comienza la película. ¿Por qué la boda? El padrino no podía negar favores ese día a nadie. Por eso cuando Bonasera, que es un sepultor, bueno, el dueño de una funeraria. De una funeraria de importancia, sí. Bonasera. Sí, que lo ofende porque va donde él y le dice al padrino. Bonasera es buenas tardes. Buenas tardes. En italiano. Sí, sí. Sí, pero el apellido de él, sí. ¿El apellido? Él le dice al padrino, fíjate, él se había desligado del padrino porque se sentía como que él era superior y tenía un negocio establecido y este hombre era un mafioso. Y el padrino le reprocha y le dice, ahora tú vienes donde mí, pero tú no me has llamado padrino, no me has tratado con respeto. Y le llegó a ofrecer dinero porque la hija de él sale con el novio norteamericano y ese muchacho y un amigo tratan de esforzar a la muchacha y no se hizo justicia, lo maltrataron como italiano. Dice, ¿por qué tú no viniste primero a mí? Tú fuiste a la justicia americana. ¿Entiendes? Después que él acepta hacer el favor y la va a pagar, dice, pero me estás ofendiendo otra vez. O sea, yo no voy a cobrarte por eso. Digo, estoy hablando en dominicano para hablar, no en castellano, en dominicano. Y ahí él le dice inclusive, si yo necesito tu servicio, voy a ir donde a ti. Y los necesitó porque la cara de Santino fue desfigurada, que eso era una costumbre de los mafiosos, para que su madre ni los reconozca. Era una vendetta extra. Lo maltrataron tanto y él le dijo, úsame todos tus poderes. Yo no creo que su madre lo vea así. Oye, y esa escena del rostro de Brando es fantástica ante el cadáver de Santino. Esa es la escena, si me ponen por favor lo que yo tenía puesto. Perdón, lo que teníamos puesto. La tercera diapositiva, Pris. La escena de la izquierda superior. En el medio hay otra escena importante, y es que Johnny Fontana, que para algunos es Frank Sinatra, le dice que hay un director que lo está maltratando, Jack Walsh. Porque Johnny se enamoraba mucho de las muchachas, era indisciplinado, etc. Y no le dio un papel que era perfecto para él. Que ahí también hay tres escenas rígidas y eso me lo explicaste tú a mí. Que es casual, que él se pone como lloroso a llorar y el padrino le da una bofetada. Eso no estaba en el guión. No. O sea, pórtate como un hombre. O sea, él le está pidiendo un favor y está como llorando y malhombrando, improvisa, y le da dos galletas. Improvisa. Y miren lo que es el poder. Que yo quería antes de... Para mí la escena dramática es la de la cabeza del caballo en la cama ensangrentado. Jack Walsh tiene un caballo de 600 mil dólares llamado Cartoon. Pero antes de llegar ahí, yo quiero un detalle. Señor, y quiero pedirle permiso a Rienzi, porque Reinaldo es un individuo que yo respeto, admiro y quiero, y es senador. Porque hay una crítica, no a él, sino a los senadores. ¿Qué hay entre la familia norteamericana con estos italianos y no entiende lo que está pasando? Y ve a Luca Brasi, un tipo rarísimo. Y dice, ¿y quién es este señor? Que estaba creo que hablando solo. Incluso Luca Brasi... Estaba ensayando lo que iba a hablar con el padre. El nombre de Luca Brasi, que es una persona que está ahí cuando iba a ver el padrino hablando. Parece un loco. Una letanía. Era aprendiéndose el guión que iba a decir. Eso lo grabó Francis Ford Coppola. Sin él darse cuenta. Él se estaba aprendiendo la línea de lo que iba a decir en el guión y él estaba ahí. Entonces, él lo grabó. Yo quiero que tenga un varón. Sí. Resulta que Luca Brasi, el nombre verdadero de él es Lenny Montana. Era un luchador. Y se dice que estaba vinculado también a la mafia. Verdadera. Entonces, como era un hombre muy fornido, corpulento, porque era un luchador. Que después la trangula de la película. Entonces, lo contratan como extra para esa película. Él estaba en ese momento aprendiéndose el diálogo que iba a decir. Pero eso, también ahí, Coppola tuvo la osadía, o me llame la inteligencia de grabarlo, que él no se estuviera dando cuenta. La parte que tú dices, Gamar, que cuando está Martín, que le da una galleta, que no estaba en el guión tampoco. Ahí, Robert Duvall, que está ahí, que hace el papel del consejero. Consiglieri. Consiglieri. Que es Tom Hayden, que se llama. ¿Tú sabías que yo no sabía que era Robert Duvall? Sí, Robert Duvall. Era un hijo adoptivo del padre. Un hijo adoptivo. Yo no sabía que era Robert Duvall. Él tiene una... Está tan joven ahí. Tremendo accidente. Él tiene una risa nerviosa. Ja, ja, ja. Una risa nerviosa. Porque no lo esperaba. Pero que no esperaba esa reacción de Malón Brando en el momento de la escena. Y Coppola dejó rodar la escena. Y muchas de las escenas del Padrino, que son emblemáticas, fueron surgidas en base a esa improvisación, que Malón Brando tuvo mucho que ver con eso, porque incluso a los demás actores, noveles que estaban ahí, le dijo que improvisaran. Yo quiero llegar a las frases claves. El Padrino tiene frases claves muy especiales. ¿Qué pasa aquí? Que ahí está extrañado. Y este tipo que le dice, mira, Luca Brasi, mi padre, no importa lo que era, iba a hacer un negocio con una persona, el tipo le dice que no, pero él le hizo una oferta que él no podía rehusar. Y dice, ¿cómo así? O él fue con Luca Brasi, Luca Brasi le puso la pistola en la cabeza y le dijo, o hacemos el trato, te vuelvo los sesos. Y el individuo hizo el trato. Esa era una oferta. Entonces ella lo mira asombrada, está entrando en la familia, la novia, asustada, ¿dónde me estoy metiendo? Y él le dice, Kei, esto es fuerte, ¿sabes? Mi padre no es diferente de un senador o de un presidente o cualquier hombre de poder. Mi padre no es diferente. Esto es interesante. ¿Qué pasa con el caso de Johnny Fontana que aparece en la parte superior derecha? Que es una escena para mí muy dramática, la de Jack Wills. Tom Hagen, un hombre muy educado, un excelente abogado en la película, visita a este señor y le dice que quieren el papel para... Él lo trata muy mal al principio, pero después que averigua que tiene que ver con Correones se asusta un poco, lo manda a buscar, le dijo, ¿usted no me dijo qué? Pero de todas maneras no le da el papel. Dice, ¿usted se va a quedar aquí? Dice, no, yo tengo que regresar esta noche porque al padrino le gusta oír las malas noticias rápidamente. Fíjate, está lleno de frases fantásticas. A él le gusta que las malas noticias se le den rápido. Es un guión extraordinario. Y fíjate que cuando muere Santino, concho, tan mala muerte que tuvo. Tom Hagen lo está esperando con un trago en la mano de noche y tarde. Dice, ¿qué pasó aquí que te veo con un trago en la mano? Es tarde. Veo a la gente. O sea, un individuo con una sagacidad al padrino y le da la noticia. Y poniéndose en chulería en buen dominicano con Tom Hagen porque venía de Don Corleone. Él empezó a enseñarle sus cosas y le enseñó un caballo. Le dice, ese caballo ha ganado premios. Costó 600 mil dólares únicos. Cartoon. Señores, este hombre amaneció con la cabeza del caballo en la cama y toda la sangre. Una escena. Esa escena. Esa escena. Esa fue una oferta que él no iba a poder rehusar. Esa escena del caballo que él despierta con la cabeza del caballo en la cama. Él despierta con el caballo en la cama. Ya acuosa el producto. Esa escena donde él hace una reacción bastante muy original, resulta que él no se esperaba de esa escena. La cabeza del caballo es verdadera. Es una cabeza del caballo que le habían buscado un matadero con la finalidad para hacer alimentos para animales, perros, ese tipo de cosas. Y la cabeza del caballo que se ve ahí es real. O sea, no es nada ficticio. Por eso la reacción del actor, el grito que da cuando se ve con la sangre es verdadero. Por eso que yo digo que la película está llena de muchas improvisaciones, de muchas cosas interesantes. Por eso que se ve tan bien actuado. Y por eso que se ve tan bien actuado. No le dieron dos galletas a una gente que no estaba programada. Déjenme decirle algo, este señor, al público televidente, estamos hablando de una obra maestra del cine. O sea, estamos tratando de menuzar, de entender una verdadera obra de la cinematografía mundial. Así es, estamos jueves de contenido con Gamal Michelén, Fienci Pared Pérez. En el jueves de una combinación de cultura general y cine. Y hoy, como ustedes acaban de escuchar, El Padrino en sus tres versiones. Y miren, la próxima escena se vayan de aquí porque el canal hoy le tiene a ustedes la película El Padrino. Fantástico. En la próxima escena es muy interesante porque viene un personaje que es dramático en El Padrino 1 que es Virgil Soloso, el turco. Virgil Soloso. ¿Por qué Soloso? Soloso se aparece protegido por la familia Tataglia. Se aparece donde el padrino a pedir que se integra el negocio de las drogas. El padrino se niega a negociar con drogas. Se niega a negociar con drogas. Pero, ¿qué pasa en esa reunión? Mira lo que son los detalles de la película. Que Santino comete varios errores. Da una opinión como, pero habrá ganancias y qué sé yo. Dice un disparate como que hay dinero en ese polvo blanco, en la cocaína. Y Don Corleone nada más lo mira que me recordó porque ahora los muchachos no obedecen. Mi papá para mandarnos a costar nada más tenía que mirarnos. Y cuando tú estabas hablando de más, con una mirada era suficiente para tú callarte. No porque era muy, era un hombre como tú, era un buen padre, pero oye, era así que se funcionaba. El respeto. Y es interesante que Vito Corleone le dice a Soloso que, escúseme, tengo debilidad por mis hijos, yo los mimo demasiado. Ellos hablan cuando tienen que escuchar. O sea, es fantástico eso. Mis hijos tienen problemas porque yo los mimo mucho, entonces hablan cuando tienen que escuchar. Y después que se va, le dice, a ti las mujeres te tienen la cabeza tibia, explotada. Dice, nunca digas lo que tú piensas frente a alguien que no es de la familia. O sea, aprende a callarte a Santino, su hijo mayor. Y es interesante esta relación porque la diferencia entre Sony y Michael es que Michael es un tipo introspectivo, por eso mantiene a la familia. El otro es un desbocado en todos los contextos. Que es la gran diferencia entre un Julio César y un Augusto César que lo presentamos aquí. Augusto era un tipo que comía poco, bebía poco, era muy medido en todo y cuando su hija faltó a la moral, la deportó de Roma. Julio César era un desbocado con sus placeres. Entonces, tuvo el poco timo de perdonar a sus enemigos. Cometió muchos errores políticos. Yo se lo digo. Miren, el que está en política, hay mucha gente en política. Esa trilogía lo ayuda mucho realmente a manejarse en la vida diaria, igual que la historia. Para mí, aquí hay muchas ideas sacadas de la historia, derivadas de ella. Sí. Y entonces, esto es interesante porque ellos deciden lo que hay que hacer es matar al viejo y negociar con el hijo. Fíjate, esto provoca el atentado contra el papá y es el atentado contra el papá. Lo que Michael Corleone, que es un héroe de guerra, que en los años 40, cuando Estados Unidos se mete tarde en la Segunda Guerra Mundial, este muchacho es un héroe de guerra. Eso involucra, era un muchacho ejemplar que su padre no quería meterle en estos negocios. Michael. Él quería a Michael para ser senador, para tener un cargo político, llevarlo si es posible hasta el presidente de la República. Él se lo dice al final, yo no quería esta vida para ti, pero yo sabía, Sony era impulsivo. Entonces, es el atentado contra el padrino el que involucra a Michael Corleone, que va a ser el jefe de la familia. Fíjate qué trama tan bien llevada, tan fantástica. Y yo sé, no sé si tú eres muy devoto a Al Pacino como actor, a mí me fascina Al Pacino. No, él es muy buen actor. Lo único que en algunas películas para mí sobreactúa, pero él es un buen actor. Mire, analizando ya la película desde el punto de vista técnico, tenemos un guión extraordinario. El guión lo adaptó, el mismo Mario Puzo, el autor de la novela, y Francis Ford Coppola. Ellos dos adaptaron el guión y es uno de los guiones, como dice Gamar, que es para la historia porque tiene muchas frases extraordinarias. Dos, la fotografía de Gordon Willis. Es una fotografía extraordinaria, incluso al principio de la película, la número uno, el padrino, comienza con unos claros oscuros y con una luz bastante tenue, como dando un ambiente lúgubre a la escena. Y luego, hay momentos de la fotografía que es bastante clara y con unos movimientos de cámara de primer plano, plano medio y contraplano extraordinarios. La música de Nino Rota, esa música realmente son de aquellas que son, que han quedado para la posteridad de lo que ha sido el séptimo arte. Las actuaciones son también extraordinarias de todo un curso. La banda sonora fue premiada con Oscar. Sí, sí. Incluso las actuaciones comenzando por Malumbrando y luego todos los extras o actores secundarios de una manera espectacular. Y la dirección de Francis Ford Coppola que realmente culminó dándole un, arropando todo lo que ha sido esta gran obra. el America Free Institute de los Estados Unidos entre el listado de las mejores películas de la historia del cine de las primeras diez están las dos del Padrino. El Padrino está en la número tres y la número dos está en el número diez. Es decir, que estamos ante una obra maestra de la cinematografía mundial. Esta película yo creo que todo el mundo la ha visto, pero cuando uno la ve y la ve y la ve aprende más cosas que antes no había visto. Particularmente yo he visto El Padrino alrededor de quince veces y realmente cada vez que uno la ve realmente uno aprende cosas nuevas. Escena, movimiento y extraordinario. Por ejemplo, hay un detalle importante y está en las tres películas que es que cada vez que va a venir un asesinato o un intento de asesinato hay naranja. Hay naranja. Naranja. China. La fruta. Es un detalle que el director pone. Por ejemplo, en el momento en que atentan contra Vito Corleone él estaba comprando naranja. En el momento en que Fanucci en la segunda película lo van a matar viene con una naranja en la mano. En la tercera película La mano negra. Cuando Al Pacino le da una crisis de diabetes junto con que se está confesando con el cardenal con el cardenal Lambertus le tienen que dar un jugo de naranja. En la primera está Connie no, Connie no. Una de las personas la esposa de Sonny está hablando de lo bien dotado que está su esposo desde el punto de vista de hombre. Entonces al frente hay una canasta llena de naranja. Cuando están con las cinco familias reunidas en la primera película que está malombrando conversando para buscar un punto de avenencia entre todos hay una cesta de naranjas. O sea todo en cada momento en que hay un asesinato o intento de asesinato o una situación bastante difícil de naranja ahí ven una foto que es la del medio cuando Víctor Colón está tumbado al cielo hay dos o tres naranjas en el piso. Es un elemento que el director utilizó. se llama un código o algo parecido algo semiótico para indicar hay directores que utilizan una música cuando van a matar hitchcock cuando van a matar el naranjas. En la película del corazón satánico del año 87 dirigida por Alan Parker cada vez que viene un asesinato había un abanico. O sea son estilos de los directores en el cual ponen algún símbolo vamos a llamar una simbología especial para determinar un evento o suceso que va a ocurrir y Coppola se le ocurrió la naranja quizás de una forma más fácil una sandía o una lechosa pero puso una naranja que es una fruta más universal. Y mire algo interesante se involucra Michael Corleone en qué contexto el padrino está en la clínica él no lo hubiera autorizado nunca y Michael empieza a mostrar lo que él es que él es el más ecuánime inteligente de ellos y dice pero venga hay que matar a McCloskey al otro yo me reúno con ellos y lo hago y se ríen de él porque McCloskey lo había golpeado a él cuando él trata de defender bueno cuando él define que su padre no se ha asesinado en el hospital y le dice ¿y qué? ¿tú te sientes? lo relaja Santino a él y le dice no Sonny es solo negocio o sea no es algo personal otra frase lapidaria del padrino esto es negocio no es algo personal y lo hace muy bien los mata a los dos y dice haga una promoción en los periódicos de un policía corrupto ligado a negocio de droga a la muerte de ellos dos él tiene que huir otra vez que hay muchos retornos a la tierra de nuevo a Sicilia ahí se casa con Apolonia que muere en un atentado también y ya hay muchas escenas interesantes luego matan a Santino de una manera terrible en un peaje otra de las escenas para mí dramáticas de la película el rostro del padrino cuando le dice a Bonacera vengo por el servicio Bonacera es el individuo que le dijo si yo algún día te pediré un servicio y vas a tener que hacérmelo le dice vengo por el servicio y le dice úsame todos tus poderes todos tus poderes no creo que su madre lo vea así y ahí aparece en el powerpoint la cara de que pone como la la desfigura entonces recibe Michael un telegrama que regrese y dice el padrino reúnen a los jefes de la familia no quiero venganza por la muerte de Sony no lo voy a vengar esta guerra terminó esto es muy interesante es una reunión fantástica y en la reunión le dice lo voy a decir con mi palabra pero lo tengo escrito en el powerpoint le dicen yo no hago esto por hacerlo o algo así dice yo lo hago porque soy un hombre supersticioso mi hijo por un error que ellos creen que hizo algo malo que no hizo por lo soloso vuelve otra vez aquí yo no quisiera que le pase algún tipo de accidente que apareció un policía le metió un tiro en la cabeza hasta dice que le cayó un rayo porque yo no voy a pensar que fue un accidente sino que alguien de esta mesa lo hizo y eso no lo voy a perdonar es un individuo con ese carácter yo no quiero venganza Tatayla tú perdiste un hijo y yo perdí al mío y se da un abrazo fíjate es interesante también el tema del honor entre su italiano porque cuando le dicen tú tenías todos los jueces en el bolsillo y te negaste a negociar con lo de la droga dice porque para mí eso es una infamia o sea yo no quería llevar droga a las escuelas es una frase racista terrible yo prefiero no decirla eh hablo ahora sí terrible porque es cosa de italiano pero hay otro de ellos que corrobora con el padrino inclusive entonces Michael viene a la escena ahora y ahí es que el padrino tú te das cuenta que le va alegando el poder a él inclusive al principio Nery entonces se le resisten y Tecio que le decía yo creo que no forma familia aparte le dijo no hable conmigo tú confía en mí yo confío en Michael o sea le empieza a delegar en este muchacho lo que pasa es que perdóname antes de la parte de la muerte de de Sony de Sony hay una parte o sea él actúa con mucha era muy impulsivo exacto era muy impulsivo lo contrario a Michael o sea entonces también hay una escena de que él con esa impulsividad que le caracterizaba incluso en un almuerzo creo que patea y Michael lo que hacía era que o sea todo en calma era más de sangre tenía que ver con la la apreciación tú lo notas inclusive en cómo él pide la mano de Apolonia que le dicen los guardaespaldas espérate que nos van a matar aquí no 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 tráeme al papá y le dice miren yo soy Michael Corleone por esa información hay gente que pagaría dinero pero su su hija se quedaría sin padre por ejemplo le pide la mano de ellos un tipo con valor vamos a ver esto aquí esa es la escena inicial del padrino donde Bonacera está pidiendo el favor sumelo un poquito a ver vamos a escuchar sonido que bueno que hubo un video no tiene audio no tiene audio no tiene audio bueno como no tiene audio la puede dejar en lo que yo voy explicando al señor director para que el televidente pueda apreciar lo que se está diciendo ahí exactamente la iluminación de la escena el claro oscuro eso que usted dice fíjense que el padrino que el nombre era Víctor Andolini Andolini el nombre verdadero Víctor Andolini lo que pasa es que cuando llegó a Nueva York a la isla Elling en el año 1903 el personal de aduana cuando está tomando los datos dice cuál es su nombre dice Víctor Andolini de dónde de Corleone entonces ahí es que él pone y pone Víctor Corleone hay sonido aunque mi esposa es madrina de tu única hija pero seamos francos jamás deseaste mi amistad y temías de verme algo quería evitarme problemas lo entiendo encontraste paraíso en América tienes un buen oficio vives bien la policía te protege hay cortes de justicia y no necesitabas mi amistad pero ahora acudes a mí y dices Don Corleone dame justicia pero no lo dices con respeto no ofreces tu amistad ni siquiera me has llamado padrino solo te presentas en mi casa el día de la boda de mi hija y me pides que mate por dinero solo le pido justicia eso no es justicia tu hija sigue con vida entonces que sufran como ella sufre ¿cuánto debo pagarle? pon la cera pon la cera ¿qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? si hubieras acudido a mí como amigo los patanes que lastimaron a tu hija hubieran sufrido ese mismo día y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos esos serían mis enemigos y así te temerían sé mi amigo padrino bien algún día que tal vez no llegue te llamaré para que me hagas un servicio pero por este día acepta la justicia como obsequio en el día de bodas de mi hija gracias gracias padre luego asigna eso a a clemenza a clemenza miren como ustedes pueden ver en esa escena que es el inicio del padrino miren la iluminación un poco lúgubre en el cual siempre el padrino estaba por encima de bonacera los planos la parte gestual del mismo malombrando lo único que la película está doblada a la española esa que está ahí que muchas veces se pierde parte de la emoción misma del personaje del actor pero como ustedes pueden observar la película en los diálogos que ustedes están escuchando es de una genialidad extraordinaria si le ponen un poquito más para adelante pueden ver la parte donde llega el actor John Fontaine bueno al Martino que hace el papel de John Fontaine donde el mismo malombrando en el personaje le da dos galletas y se puede ver la parte que se asombra del actor porque no estaba en el guion como tampoco estaba el gato que al principio habíamos hablado ahorita antes Gamar había hablado sobre la escena cuando matan a Santino recuerden que el padrino tiene cuatro hijos el mayor es Fredo pero Fredo tiene un temperamento muy dócil un bueno para nada exactamente el segundo es Santino que tiene una personalidad muy impulsiva y para lo que se está negociando se está tratando tiene que ser una persona con la cabeza fría el tercero es Connie la hembra y el más pequeño es Michael Michael Colione que se encarga ya de llevar la rienda de la familia a raíz de la muerte del padrino porque ya previamente ya a a Santino lo habían asesinado en el peaje en el peaje el director se se tomó como idea la parte tomó como parámetro la película Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde se había hecho en el año 69 cuando lo acribilla entonces él tiene esa escena y trata de llevarla a la escena donde Sónico Leone llega al peaje y ahí lo acribilla tanto es así el impacto de esa escena que años después a James Kahn le preguntaron de esa escena y él dice que cada vez que pasa por un peaje él se asusta y porque la escena es bastante fuerte e incluso se dice que la escena costó 100 mil dólares cuando el presupuesto total de la película eran 6 millones o sea que es una película en esa escena se trata mucho sobre lo que tiene que ver el impacto que ella misma tuvo cuando yo decía en la escena al principio y eso está casi al final vamos a llegar ahí pero faltan dos películas ok es la escena donde malombrando le he dado galletas para que la gente pueda observar como cuando va el cantante el cantante al principio eso está un poquito después de lo que vimos un poco después de lo que vimos ahora de Bonacera no sé si lo pueden buscar en internet pero lo buscan para decir algo John Fontaine al Martino al director exactamente hay algo interesante de Connie que todo tiene su sentido y Fredo al que su mismo hermano lo mata lo manda a matar Connie era débil con los hombres entonces se enamora de Carlos Rizzi ¿cómo es débil con los hombres? aguantaba muchas cosas por enamorarse muchas cosas hasta muchas a golpear y el actor era Gianni Russo sí que era un tipo muy bien parecido ella estaba oficiada de él como dice perdón que Carlito mi hermano en Nueva York se encontró con el actor en un restaurante y le preguntó algo que realmente sí pasó como malombrando fue el artífice de que inventaran mucho buenas experiencias eso hay un momento en una escena donde Sonic O'Leone le da una golpiza a Carlos el esposo de Connie sí bueno él se metió tanto en el personaje que la golpida que le estaba dando era de verdad tanto así que le rompió una cotilla ¿qué? no porque es violente le dio para comprar una joma hasta con la basura le dio hasta con la tapa del carter y lo metió y el agua que aparece es interesante y Carlito le preguntó a mi hermano que se lo encontró en un restaurante de Nueva York que si era verdad que en esa escena le habían roto una cotilla y él dijo que sí esa es la escena de cuando está Al Martín o John Fontaine pidiendole el favor al padrino audio no chance no chance sonny 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 pero el filme writes to this book a bestseller and the main character is a guy just like me I wouldn't even have to act just be myself Godfather I don't know what to do I don't know what to do you can act like a man what's the matter with you is this how you turn out a Hollywood Pinocchio that cries like a woman what can I do what can I do what is that ridiculous you spend time with your family sure I do good because the man who doesn't spend time with his family can never be a real man ustedes se dieron cuenta de esa escena cuando él reacciona le da una galleta esa escena no estaba en el guion eso fue una improvisación de Malone Brando y la risa de Robert es una risa nerviosa porque eso realmente es más es más incluso el mismo actor se queda o sea no sabía que no sabía que no sabía que fue un galletón fue una galletica pero como quiera la fuerza galletica o galletón la fuerza de Malone Brando cuando llega improvisado pero mira lo que es ser impulsivo la golpea que le da James Santino voy a llamarla así a Carlos en la película provoca que Carlos se vende a Barcini y se combina golpeando de nuevo a Connie terriblemente para que se lo diga Santino de nuevo para llenar la trama para matar ahora mira lo interés yo quiero llegar a un punto de la frase célebre del padrino para terminar de llegar al final en algún momento hay una la última diapositiva de esta serie del padrino 1 él llega un momento que llama a Carlos porque él se hace loco entonces todo es simbólico porque va a bautizar al hijo de Carlos y la niña que están bautizando ahí es la hija de Francis Ford Coppola Sofía Coppola que es la que actúa como hija de Michael Corleone en el padrino 3 Sofía Coppola y es interesante porque el bautismo tiene un significado simbólico él se está haciendo padrino de verdad cuando planifica la muerte de los jefes de familia de Barcini Tataglia Cunio etc entonces él llama a Carlos y le dice Carlos ven respóndeme por la muerte de Santino la frase célebre y lo que uno hace se hace loco como es que tengo yo que ver con eso le dijo pero no me diga que tú eres inocente o sea no lo dejo ni hablar porque eso insulta mi inteligencia y me pone furioso lo que yo te estoy preguntando es quién te dio la orden Barcini o Tataglia dice Barcini y es tan cínico porque era un cínico que le dice pero no te preocupes yo no voy a dejar a mi hermana viuda ahora tú no tendrás parte del negocio yo te mando a Las Vegas a Las Vegas no lo arreglo hoy mismo yo te mando a Las Vegas mira ahí están los pasajes le da los pasajes es un cínico y oye hay algo interesante que yo recordé no sé por qué Euclide Gutiérrez vino la película te voy a decir por qué ahora cuando Euclide dice que Trujillo no era un asesino sanguinario sino político la muerte de Carlos él la contempla él la observa igual que la de su hermano Michael Corleone él quiso verla cuando lo atrangulan así él quería hacerse gustazo y lo que decía Euclide es que a Trujillo no le gustaba ver sangre él mataba por razones políticas fíjate que es algo interesante que tenga el monarca sin corona por eso te digo hay mucho de alta política y del manejo del poder aquí del poder él manda a matar a Carlos y sigue siendo tan cínico que su hermana le reprocha él lo niega y la esposa que le dice tú lo hiciste y él da un tablazo en la mesa y le dice óyeme no te metas con mi negocio a la esposa pero te voy a dar un chance por esta vez pero solo por esta vez de hacerme una pregunta y le dice tú lo hiciste y dice él no oye que cínico este tipo increíble frío y lo había hecho le da un solo chance de hacer una pregunta y le dice una mentira bueno señores miren estamos compartiendo en una conversación interesante tanto con Gamal Michelin como Rienzi Pared Pérez de la historia anécdotas las circunstancias y las características del film de El Padrino que logrado como récord y logrado como paradigma de lo que es el cine durante varias épocas sus tres ediciones del Padrino 1 2 y 3 lo hacemos porque esto forma parte de la historia y una historia que cada quien en su casa no solamente la puede recrear sino que puede servir como motivación especial para ver esta joya de la cinematografía que se constituyó como están relatando ellos en un suceso tras de otro las estadísticas se las reflejan como algo inesperado porque tener galardones en la primera y la segunda edición y haber coronado una tercera con tanto éxito no ha sido repetido en la historia del cine de manera que hoy hemos preferido en el jueves de contenido unir estos dos talentos para que compartan sus inquietudes sus informaciones sus opiniones y parte de la histografía de la trilogía El Padrino en el cine vamos a una pausa y regresamos con la calidad de información de esta tarde más algunas escenas para recordarles a ustedes en lo que es será y será siempre El Padrino El Padrino nos han importó todo lo que ha pasado y no ahora ni tan a tiempo de eso que nomás su respuesta ¿Verdad? aquí Don Corleone necesito un hombre que tenga amigos que necesito un millón de dinero de dinero necesito prepuente los políticos que en tu pocket como los nayunos Bueno, señores, ya al final, para entrar al Padrino dos, porque el tiempo va corriendo, al final, Michael Corleone, con el simbolismo del bautismo, donde él renuncia a Satanás en el bautismo, manda a matar las cabezas, y la muerte más dramática para mí es la de Mo Green, que se puso de fresco con él y le habló en un tono raro y abofeteó a Fredo, su hermano, que aunque era un idiota era su hermano, y le mete un tiro en el ojo mientras le están dando un masaje. Mo Green fue el visionario que creó Las Vegas, yo creo que él es el personaje de Buxi, imagino yo, que crea el sueño de Las Vegas. Y el Padrino dos es interesante porque es una película analéxica, o sea, es una analéxica. ¿En qué contexto? La analéxica es que tú manejas dos historias paralelas. O sea, tú estás recordando lo que pasó de alguien que ya está muerto, que es el padre, Vito Andolini, hijo de, creo que es de Antonio Andolini. Vito siendo un niño, le matan a su padre. Y esto, pero él le lleva el niño al matador, la madre, y le dice, mira, no me le hagas daño, que él está hasta tonto. Dice, no, él va a crecer, y tenía razón. Por eso fíjate que, es que todo tiene que ver con la historia, que Augusto César decía, el error de Julio César fue a perdonar a sus enemigos. Augusto no dejó un enemigo vivo, ni a su familia, y gobernó 41 años Roma, el emperador que más gobernó. Y creo que hay una historia en que había una niña que no podía ser condenada a muerte por falta de edad, porque era virgen, porque tenía 12 o 13 años. Y dice, no, por eso es fácil, mándala a violar y condenala. No dejó vivo a nadie. Despiadado, pero no dejó vivo a nadie. Vamos a la escena, me gustaría presentar, y querría decir, entre en escena también, la diapositiva número 8, la segunda parte, que se graba también en República Dominicana. Tenemos un protagonismo en eso. Y creo que es parte en España también. No estoy seguro. No, no. En Sicilia. No, fue en Sicilia. En Sicilia. Y ahí aparecen los recuerdos, y se entiende bien cómo fue que ellos llegaron a América. Mira aquí estas escenas. Es importante la de la parte inferior. Bueno, ahí está el padrino Don Vito Corleone. Cuando él regresa, donde el matador es su padre, y lo mata de una manera que son de las vendetas desgarradoras de los italianos. Oye, voy a decir algo medio vulgar, pero lo voy a decir. Le sacó el mondongo, viejo. O sea, le mete un cuchillo por dentro y lo lleva hasta arriba. O sea, es una escena muy fuerte de la película, para mí, muy fuerte. Hay que decirle, hay que decirle a los medios televidentes, que en pantalla están los teléfonos, por si tienen alguna inquietud con relación a la trilogía del padrino. Si tienen algún, alguna inquietud, alguna, lo que quieran preguntar, ya pueden hacerlo. Y también cómo Vito Corleone, en Nueva Georgia, cómo Vito Corleone va cogiendo poder ante sus amigos, empezando con la muerte de Fanucci, la mano negra que todos le temían. Que el mismo Fanucci le dice a él en la mesa, una escena también interesante. Oye, pero tú tienes pelotas, porque ellos habían acordado, creo que darle 200 dólares cada uno, ahora no recuerdo, Clemencia, eran 600 dólares. Él dijo, como hablaba él, denme 100 cada una. Dice, pero, ¿y cómo? Yo le voy a hacer una oferta que él no va a poder rehusar. Y lo increíble es que él va con Fanucci en un café que se toma caliente en medio segundo, porque todo era como con un estilo, que le decía a Fanucci, la mano así, a la mafia. Y él pone el dinero ahí. Oye, yo no sé cómo fue que lo vio. Y él te coge el sombrero rápido para y lo tapa y le dice, tú tienes bolas, porque ahí hay de menos. Yo no sé cómo lo contó. La escena es fantástica, no sé cómo lo contó. Él le dijo, la situación. Oye, lo vio como un tipo de coraje. Ahora, ahí mismo lo arregló ese día, Vito Corleone a él y le quitó su dinero. Él ganó ese negocio. Hay llamadas. Vamos a recibir una llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas. Hola. Sí. Buenas. Ok. Buenas. Felicidades a todos. Gracias. En una de las películas del Padrino, en la escena que se rodaron aquí en el Hotel Embajador, hay un pastor que trabaja en esa escena que atendió a uno de los mafiosos, que fue el doctor Alcide Bencosme. Ah. No sé si te lo recuerdo. No, no lo sabemos. Repita completo la información nuevamente. Él. Se cayó. El que ciertamente... No me recuerdo cuál era la tres. El segundo la hace en la dos. En la dos. En la dos. En la segunda. Ajá. ¿Quién es la persona que participó? ¿Usted habló? Puede ser. Él atendió a alguien en el Embajador. Sí. ¿Pero que era un doctor? Sí. Puede ser. Porque en la segunda película se rodó gran parte aquí en la República Dominicana. Y en el Padre Villini. En el Hospital Padre Villini. Ajá. Entonces, ahí estaba interno el personaje de Hyman Rock. Hyman Rock. Que hacía el papel de Lee Straubel, gran actor y fundador del Actor Studio en Nueva York. Pero sí puede ser. Porque incluso hubo muchos extras dominicanos que participaron en la película como el personaje Johnny Ramón Naran. Johnny Naran. Johnny Naran. Tenemos otra llamada. Johnny Naran. Buenas. Buenas. Hola. Sí. Buenas. Buenas. Llame que aquí está arriba. Sí, buenas. Necesitamos que vaya el volumen antes de empezar. Buenas. Buenas. Buenas, mi doña. Buenas, mi doña. Es lo más grande que yo he visto y tengo 82 años. ¡Guau! Dios la bendiga. Dios la bendiga. ¿Cuál es su nombre? Su nombre. Su nombre, por favor. Es una escuela estupenda. Qué buena llamada. ¿Cuál es su nombre, mi doña? Sí. Gracias, doña, por su llamada. Bueno, Carlito, ya tú tienes competencia. Te iba a decir que ya Carlito tiene competencia. Me leyó el libro. Tiene las tres y cada vez que la dan en la primera edición, Carlito tiene competencia. Exactamente, otra escena. Y fuerte la competencia. Le hacen una trampa a Pentangeli. Enemistan a Pentangeli de la familia Corleone, con Michael Corleone. En una escaramuza que hace, otra llamada. Pero fíjate un detalle, perdón. Las llamadas que hemos tenido son mujeres. Sí, vamos a ver la siguiente. Buenas, buenas tardes. Francisco de Aza. Ya se te rompió un hombre. Buenas, Francisco de Aza. De Salcedo. Ah, de Salcedo. Hay dos cosas que se le han escapado, que son el tema musical, el tema musical. Se habló, se habló. Y la sobreactuación de Al Pacino, porque se le nota mucho la sobreactuación de Al Pacino. En muchas películas se actúa. Oye, se sobreactúa Al Pacino en esa segunda película. Para mí lo hizo muy bien. Realmente, Al Pacino tiene la debilidad que en algunas películas él sobreactúa. Pero en El Padrino no le veo mucha sobreactuación. ¿Dónde yo he visto a Al Pacino sobreactuando? En Perfume de Mujer. En Perfume de Mujer. En Scarface. En Scarface. Sin embargo, a mí me gustó Perfume de Mujer. A mí me fascinó la película. No, no, pero no es que sea mala. Él sobreactúa en algunos momentos. Ahora, el ciego manejando el Ferrari. Se le fue la mano. Se le fue la mano. Pero realmente. Pero en el Vals. Pero en El Padrino, para mí, en El Padrino no sobreactúa, porque tiene un personaje que su caracterización es de low profile. Es más mente fría. Es una persona que es un individuo calculador, con un control de sus emociones. El personaje no le permite. El personaje no le permite hacer esa sobreactuación. Fíjense, una escena. Pentangeli cae en una prisión de máxima seguridad y él dice que hay que matarlo. Dice Tom Hagen, eso es imposible. Dice, no, no es imposible. Y mira a Nery. Porque que te llena de... Por eso que la señora cada vez que la ve la ve nueva. Y en la tercera parte, perdón, Vicenzo... Vicenzo... Tiene un odio visceral. Y Michael Corden le dice, nunca odies a tu enemigo, porque te nubla la razón para pensar. Fantástico eso. Y mantente cerca de él para que sepas lo que piensas. Oh, y una llamada. Otra llamada, sí. Vamos, pero recuerda que me falta esa idea. Buena. Buena. ¿Y creen ustedes que El Padrino está a nivel de Ciudadanos Ken, Casablanca? Sí. Y de repente... Yo la ponía después de esas dos primeras, El Padrino. Y entonces se llevó otra pregunta. Personalmente, pero ríense el experto. Déjame hacer otra pregunta. Ajá. ¿Creen ustedes que Hoppy Borgal está a la altura de Marlon Brandon y de John Nicholson? Sí, como no. ¿Lo escucho? Sí, mira, son... Vamos por partes. Pero son cosas diferentes. Vamos por partes. Decir una película la mejor de la historia del cine es una osadía porque el cine tiene más de 100 años y se han hecho millones de películas a nivel mundial. Ahora bien, en la grande lista a nivel mundial de los grandes cineastas y de los grandes directores del cine, siempre en las primeras 10 está Ciudad Chittis and Ken, que acaba de mencionar, Casa Blanca y El Padrino. Vamos a decir las primeras 10 o las primeras 20 para no ser injustos con otras obras maestras y para que no queden fuera. Y la segunda de Humphrey Borgal, sí. Humphrey Borgal es un gran actor, sobre todo de lo que viene siendo el cine negro. Son dos características distintas entre Malombrando, Humphrey Borgal y John Nicholson. Y con una falla de chico más lo que tiene Humphrey Borgal. Sí, son personajes distintos. Claro. Pero ahora bien, de lo que son sus capacidades histriónicas como actuación, sí, son actores extraordinarios. Ahí volvemos a las películas. ¿Quiénes serían los mejores actores o los primeros 10 actores, los primeros 15 de la historia? Bueno, estaría Malombrando, estaría Humphrey Borgal, estaría Lawrence Oliver, o estaría James Tugger. Lawrence Oliver, increíble. O sea, habría que verlo de ese punto de vista. Quiero terminar una idea con lo de Pentangeli, por favor. Cuando él mira a Nery, Nery le dice, difícil, no imposible. Entonces, eso es lo que le gusta a él. Y fíjense cómo logran la muerte de Pentangeli. Porque esto es interesante históricamente. Tom Hagen, como abogado, lo visita a la cárcel de máxima seguridad y le dice, Pentangeli, tú eres un estudioso de la historia. Cuando alguien traicionaba al emperador, tú sabes lo que pasaba. Y hacía referencia a Séneca con Nerón. Digo, no lo mencionó, pero la idea. Vamos a recibir otra llamada. Buenas. O sea, que la gente está activa. ¿Quién no se llama y de dónde? Buenas. Hola. El rey. Sí, buenas, señor. Baje el volumen, por favor. Baje su televisor. Digo, no que lo descargue. El volumen. Hola. Estamos aquí, buenas tardes. Sí, buenas. Se fue. Hola. Hola. Sí. Sí. ¿Quién nos habla y de dónde? Necesitamos que cuando llamen, por favor, bajen el volumen del televisor y nos escuchen a través del teléfono, porque entonces ustedes nos escuchan con un delay, o sea, con un retraso, y entonces no podemos entendernos a tiempo y tenemos que cortar la llamada. Bueno, termina la idea. Y miren qué interesante. Le dice, ¿qué pasaba con esa gente? Dice, bueno, ellos le prometían protección para su familia y ellos se suicidaban y conservaban su honor. Dice, perfecto. Ya. No. Fue muy fácil de matarlo. Se mató el mismo. Se mató el mismo. Ahora, ¿por qué Pentangeli cambia de actitud? Otra vez, en el padrino, la familia es una cosa muy importante. Traen al hermano mayor. Pentangeli acusa a Michael Corleone y da datos y todo. Y es el testigo clave y lo tienen en un sitio de protección. ¿Y qué hace Michael? Le trae de Italia al hermano mayor. Gracias. Que eso era un gesto de autoridad. Él solo vio la cara de su hermano y se puso, no, yo no sé de qué yo estaba hablando. Yo, Cosa Nostra, ¿y qué es eso? Mafia. A mí me decían, firma aquí. Yo firmaba. Parecía un loco. O sea, respetando a su hermano. Porque el hermano nada más lo miró. ¿Qué tú vas a hacer? Traicionar al loco León. No, y el hermano no entendía nada. No importa. No, es la imagen. Mira, es el honor. Es el tema del honor. El honor asociado al poder. La familia. Porque el padrino era muy cuidadoso con su familia, con su esposa, con sus hijos. Un matón. Pero un individuo que es esa dualidad de las convicciones éticas y morales correctas. Siendo tú un criminal. Mira, hay una parte que es la parte donde, que ahora estoy, oye, me han onadado porque yo no sabía que era Robert Duvall ese autor. Oye, tirate una fina, no nada. No, 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 eso es de él. Es una frase con su estuvivencia. Como la señora mayor, me quedé putrefacta. Me quedé putrefacta. Han onadado, patidifuncio. Dímelo, Elía. Mira, resulta ser que este abogado, porque él era abogado, el hijo adoptivo, ¿verdad? De Vito Coliones. De Vito Coliones. Visita al traidor a la cárcel. Y entonces allí le hace una narración de lo que hacían los romanos en la época. O sea, incitándolo al subsidio. Y de manera increíble le brinda un puro en el momento en que se lo está diciendo. Y entonces el hombre aparece. Y se mata en la bañera. Y se corta las venas. Realmente la película El Padrino, como hecha un tanto los elementos de análisis de estas películas, que dos horas, que casi dos horas que duró el programa resultan insuficientes. Sí, yo creo que sí. No, y que todavía no hemos profundizado ni la segunda ni la tercera. Imagínense ustedes la cantidad de temas que del Padrino sale. ¿Cuál era su favorita individual? ¿Cuál es la favorita de cada uno de ustedes y por qué? De la trilogía. Para mí la primera. Para mí la primera. No la primera. Favorita, perdón. Me gusta la primera. De la trilogía la primera es una verdadera obra maestra. Y la segunda es excelente rozando casi también la obra maestra. Las dos, es que una va unida a la otra. O sea, la segunda va unida a la primera. ¿Ustedes se quedan con la primera? Yo me quedo con las dos. ¿Con las dos? Con las dos. La tercera es que para los dos. Es más, tengo la verdad. Cuando yo veo la primera quiero ver la segunda. Sí. Es una cosa natural. La tercera no estaba programada e incluso, incluso. Fue tardía. Sí, fue tardía, pero era buscando la manera de hacer una tercera porque Francis Ford Coppola en los años 80 estaba pasando por una crisis económica porque alguna de sus películas habían sido un fracaso y aceptó hacer la tercera en el año 1190. Pero hace un 2 o 3 años atrás, incluso también, perdón si fui retrativo con la palabra incluso, hacer una cuarta. Mario Puzo tenía el boceto para hacer el guión de la cuarta película, pero estaba enfermo del corazón y murió de un infarto. Por esa razón no se llegó a concluir. Buenas tardes, tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola. Buenas. ¿Me escucho? Sí, señor. Sí, déjame hacerle otra preguntita. Se me quedaron. ¿Qué opinan ustedes sobre el puente sobre el río Kuai? Fantástica. Y la película esa de que Perns of Tracy, Día Negro, Black Rock creo que se llama. Ok. Y los papeles, por ejemplo, ustedes lo mencionan a Diane Keaton. Diane Keaton es importante, es Kei Adams en la película. No, mira, vamos por partes. Ah, bueno. Vamos por partes. Diffune y Kuai. Vamos por partes. Empecemos con el puente sobre el río Kuai. La primera, el puente sobre el río Kuai. Es una película del año 1957 dirigida por el director inglés David Lean. Ahí trabaja Alex Guinness, William Holden e incluso la película está basada en un hecho de la vida real ante la Segunda Guerra Mundial donde los japoneses en Tailandia tenían la idea de construir un puente que comunicara con Birmania, ¿ves? Birmania. Que él lo expuso. Y cogían a los presos y lo hacían trabajo forzado y bueno, ahí se da una situación para no abundar mucho porque tú del tiempo. La música pitada. Pero la película es excelente. Y la música buena. Vamos a recibir otra llamadita. Yo soy buena. Sí, buena. Sí. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. Sí, buenas, ¿cómo están ustedes? Te estamos escuchando, dilo. Bien, 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 haga su pregunta. Que va al volumen de tu televisión. Sí, ok, yo vine aquí de la Romana, que le hablamos. Sí, señor. Salud. ¿De dónde? Romana. ¿Cómo se siente? Bien, bien, contento. Díganle su inquietud. Sí, yo quiero saber, la película nueva que ha salido ahora, morir soñando, que él me explique algo de esta película. Bueno, no la he visto y morir soñando un jugo. A mí me hace daño porque la leche con la... Pero no, no la he visto. Le hace una crítica que escribió hoy José Rafael Sosa en el Periódico Nacional. Es una película dominicana recién. Ah, perdón, perdón, perdón. La que hace José Rafael Sosa hoy en el Nacional. Ahí no hay desperdicio. Con el señor que llamó, me quedé, son tres inquietudes que él tuvo. La segunda fue sobre la película, no, Black Day, Black Day o de... Se llamó La conspiración del silencio. Es una película que actúa Spencer Tracy. Incluso trabaja ahí Lee Marvin y Ernest Bournein. Y la película de año 154, 155. Queda de dos al patíbulo también Lee Marvin. Ajá. Y la película es muy buena. Ok, vamos a recibir otra llamada. Otra llamada. Otra llamada, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Sí, buenas? Sí, te estamos escuchando. ¿Aló? Sí. ¿Nombre y de dónde? Sí, buenas. Habla Wilson. Wilson, dígalo. Pero, hermano, esto, escúcheme, yo estoy viendo el programa. Sí. Yo quiero que usted me diga, por favor, de una película que yo vi en cinco o seis años. Ajá. Se trata de unos muchachos que van a un barco, filipino. Que roban un barco. Unos moreno. Y solamente queda uno solo, uno solo. Todos los compañeros los mataron a tal vez. No sé cuál es. Es un perro, todas las cosas. Y se trató porque hubo uno que metió con una señal en unos sacos de maní. No sé si usted la ha visto en la película. No recuerdo. Lo que pasa... Por favor, era de uno moreno. En un barco filipino, por favor. Mire lo que pasa. El robo de banco y los secuestros son dos temas como que más también populares comerciales para hacer películas. No se cuela. Y son en su mayoría muy similares. Entonces, él dijo cosas muy generales, como robo de banco o barco. ¿Cómo fue? Banco. No, de un banco. Banco, banco, banco. No, yo dije banco. ¿Es un barco? Fue banco. Mira, es que hay tantas películas sobre el robo. Ahí la llamada. Y hay una recientemente... Ajá. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Que trabaja... Quiero que ustedes me digan, en la escena dominicana, el padrino, ¿en qué calle es de la zona colonial? La calle Hostos. La calle Hostos. En la que está la subida. Hostos con Mercedes. Exactamente. Está la ruina de San Francisco. Y sale el conde también. Sí, pero la que sale en la calle Hostos. Otra llamada. Buenas. Sí, buenas. La escena de la explosión. Luisín, Luisín. Hostos con Mercedes. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas. Hola. Hola. Que ahí debería haber una foto y explotecer ese sitio ahí. Hola. Reitérale a la gente que cuando llame que va a volumen. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas. Sí, buenas. Buenas, buenas. Sí. Esta película es bastante complicada porque yo me he cansado de verla a veces y puedo a veces entender la primera parte del padrino y a veces me quedo ahí, me friso. Sí, sé que no la entiende la película. Pero es bastante comprensible. Yo la encuentro comprensible y didáctica. Claro, no se ve. Como un manual para la vida. ¿Qué es lo que usted no entiende, amigo? Yo creo que ya él se fue, pero tenemos otra persona en línea. Habrá que... Luisín. Yo la encuentro hasta pedagógico. Buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas. Provincia Altagracia. Oh, Altagracia y güey. Caramba, cuéntenos. ¿Quién nos habla? Buenas tardes a todos los ponentes. Programa muy bien educativo. Gracias. Caraballo. Caraballo. Caraballo, cuéntenos. Oye, yo quisiera que me diera su explicación de la lista de Schindler. Schindler. Mira, esa película de 1993, dirigida por Steven Spielberg. Él trabaja... Liam Neeson. Liam Neeson. Liam Neeson. En el papel de Oscar Schindler. Que lo hace muy bien. Y también trabaja Ralph Feiner, el actor inglés. La película está muy bien hecha. Tiene una fotografía. Al final, no me gustó mucho. Viene la parte sensible. Muy sensible. Muy melosa. Muy melosa. Que casi siempre Steven Spielberg le gusta hacer. Pero la película es muy buena. Es del año 1993. Excelente. Vamos a la siguiente llamada. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola. Mira, yo creo que... Liam Neeson y Ralph Feiner se parecen. Hola. Necesitamos... Quédese en línea. Sí, necesitamos que bajen el volumen de su televisor. Lo seguimos diciendo. Porque seguimos teniendo algunas interferencias por eso. Vamos a ver. Bajen el volumen y ahora sí. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí. Sí, buena. Hola. Hola. Sí. De Santo Domingo. Ah, sí. De Santo Domingo. Cuéntenos. Sí, mira. A mí me encanta Naranja mecánica de... Kubrick. Sí. Y aquí la Corozagua. Tiene una película que se llama La Sombra de un Guerrero. Dame la reflexión entre eso. ¿Pero cuál película? La Sombra de un Guerrero. Ah, Cajemucha. Cajemucha. La Sombra de un Guerrero de 1880. Sí, las películas... Mira, todas las películas de Akira Kurosawa son extraordinarias. Yo no sé cuál es más, cuál es mejor, porque todas son excelentes. De Akira Kurosawa. Y La Naranja mecánica, pues, es un clásico. Es una obra maestra de Stanley Kubrick de 1971. Y está basada en un libro del mismo nombre. De Anthony Berger. Excelente. La siguiente llamada. Dice Giuseppe Acosta, hermano, el padrino fue una inspiración de Mario Puzo en la vida real de Carlos Gavino. Buenas. Giuseppe Acosta, de Indio Gavino, un hombre que sabe también de esto. Escuché a un crítico decir los otros días como que en la primera, el papel estelar mejor era el de Robert De Niro haciendo el del padrino joven. ¿Están ustedes de acuerdo con él? No actuó en la primera, Robert De Niro. No, en la segunda, en la segunda. No actuó en la primera, actuó en la segunda. En la segunda. Y fue un buen papel. Es un excelente papel, incluso ganó el Oscar. Ganó el Oscar como actor de Reparto. Es la única vez que se ha ganado el Oscar sobre el mismo personaje con dos actores diferentes. Malombrando lo ganó en la primera por el personaje de Víctor Colione. Y Robert De Niro lo gana por el mismo personaje, pero ya más joven. Ok, vamos a hacer otra llamada. Deja la idea ahí, Gamal. Buenas, ¿quién nos habla y desde dónde? Yo voy a ver la segunda otra vez. Hola. Se fue la llamada de ahí. Hay que darme confusión porque yo creo que Robert De Niro, creo que en la tercera. Es que ella mencionó, hay una escena interesantísima. Oye, Schindler no sabe cómo hacer que este animal militar que mataba gente al azar, ¿se acuerdan? Oye, fuera más piadoso. Y le dije un día, tú sabes lo que es el poder. Poder no es que tú puedes matar a quien tú quieras, ¿no? Poder es que alguien comete un error, tú puedes matarlo y lo perdonas. Eso es un control. Pero lo está diciendo para ayudarte loco. Y el tipo era tan loco que el muchacho le limpió la bañera mal y ya lo iba a matar al judío. Y se acuerda de eso. Y se queda mirando el niño temblando hacia el jovencito y él le dice, pero yo te perdono. Como si fuera el sumo pontífice. Y no hace salir el muchachito y coge el riflo otra vez. Otra llamada. Otra llamada. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Romana. Cuéntenos, Romana. La Romana está conectada. Es en el este que estamos. Sí. Cuéntenos. Dígame. La preguntita es, ¿quién fue que mató a Alfredo en la película? Lo manda a matar su hermano, Michael. Uno de los guardaespaldas. En el bote. En el bote. Le da un tiro. Él rezando el Ave María. Ajá. Porque los pecados picaban con el Ave María. Aló. Sí, buenas, señores. Buenas, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, de aquí de Arroyo Hondo. Sí, señora. Cuéntenos. ¿Aló? Sí, está al aire. Buenas. Sí, buenas. Ajá, es la señora de Arroyo Hondo. Oye, ¿qué opinión le merece a usted de la película Ladrón de Bicicleta? Oh. Ese de la boya. Bueno, ese es una obra maestra. Excelente. Mire, yo esa película, yo la tengo entre las 10 mejores de la historia del cine. Es del año 1949. Sí, sí. Dirigida por Vittorio de Zica. Y eso es surrealismo puro. Eso es una joya. Como lo hacía Buñuel. Eso es una joya. Luis Buñuel. Es una joya. No quiero dejar, no me gusta dejar dudas en el ambiente. Tú me dejas antes de la duda otra llamada, que la gente no se quiere ir. Esta será la última llamada porque nos quedan tres minutos. Ahora, díganle a Rienzi que aquí llaman aunque él no ven. Sí. Y tenemos que concluir con la... Yo voy a aguantar una cuerda de una semana. Buena salud. Tenemos gente. Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. 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 Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno, le hablamos de aquí de Alma Rosa Primera. Cuéntenos. Adelante. ¿De Alma Rosa Primera? Sí, sí, sí. Bueno, dígame. ¿Qué ustedes piensan sobre la escena cuando Víctor Corleone muere con el niño? ¿Piensan sobre la escena? Sí. Es una escena... Es muy buena también. Incluso está triste porque está el niño ahí jugando. Y sin embargo, fíjense, él está en un ambiente donde hay naranja. Naranja y se la pone en la boca. Y se la pone en la boca e incluso tiene... Más naranja. Más naranja. Lo que hablamos ahorita sobre la simbología de la naranja. Que asustó el niño. Lo que pasa es que con El Padrino ya en resumen... Vamos a tener que hacer dos programas más. Más otra llamada. Ya vamos a parar la llamada por el día de hoy. Resulta que ahorita un televidente preguntó tres preguntas. Una fue la de El Puente Sobre Río Cuay sobre la película Black Day, ahora no recuerdo la otra parte, que se llamó Compiración del Silencio. Y la tercera fue la de Diane Quito. Lo que sucede es que el tema de El Padrino es tan complejo y tan amplio que siempre se nos puede capar en un detalle. Diane Quito comenzaba prácticamente su ejercicio profesional en el principio del décado de los 70. Fue esposa o compañera sentimental de Woody Allen. Que la utilizó en varias películas. Y fue exactamente, utilizó varias películas junto con ella. Pero también tuvo un personaje muy preponderante en las tres películas. En las tres. Pero básicamente en la segunda fue que tuvo un personaje... Una gran actriz. Sí, una gran actriz también. Una gran actriz. Tengo que decirles a la gente que se quedó con alguna duda o no pudo ver el programa completo, que están en YouTube. Para la gente que lo quiera seguir a través de YouTube, buscan la fecha del día y con eso están todos los programas de El Poder de la Tarde están ahí. Y agradecerles a los caballeros que como siempre se la lucen, Gamal Michelén y el señor Rienzi Párez Pérez. Nada, simplemente darle las gracias por esta audiencia que han demostrado a través de nuestros teléfonos y decirles que mañana es viernes de distensión, viernes de música y que estaremos con ustedes mañana a las cinco, si Dios lo permite. Hasta mañana. Hasta mañana. El Poder de la Tarde está en la Tarde está en la Tarde está en la Tarde. El Poder de la Tarde está en la Tarde está en la Tarde.